¿Entonces no está pasando usted bien, señora Santelmo? Demasiado bien. Y te prometo, voy a buscar más momentos de estos para estarnos dos solos. Qué bueno, porque me encanta tenerte para mí. Para elegir, guardarías un beso en un momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti. Cuando empezaba a recoger tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás ahí, me guardarías un beso en un momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti. ¿Por qué no quieres que nadie nos moleste? Pues, se me ocurre para poder demostrar con nuestro amor de libertad. Y ahora necesito tu respiración. Y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración. Y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón, desde que tú no estás. Gracias por ver el video.